Yo soy de Martínez. ¿Vos dónde sos? Loma de Zamora. Ah, Loma de Zamora, qué lindo. ¿A qué te dedicás? Bueno, yo soy comerciante. ¿Sos comerciante? Qué bueno, qué bueno. Berretería. ¿Le faltan algunos tornillos? Berretería, mirá. Yo fui con Taré en una época de mierda, boludo. Che, muchas gracias por casarte, boludo. Pero, ¿sabés? Me tenés que ayudar porque ahora viene un juez. ¿Viste? No va a empezar a hacer preguntas. Para ver que este patrimonio no es de conveniencia. ¿Y qué querés? ¿Que desarrollemos? Eso lo hacemos muy bien nosotros. ¿No? Porque además, hay que creérselo esto. O sea, este matrimonio no es de conveniencia. No. Eduardito y yo nos conocimos en... No, boludo. Más romántico. ¿Qué poco romántico? No, boludo, en Venecia. ¿Venecia? Venecia. Íbamos con las... ¿Cómo se llama? Las góndolas. Las góndolas de Venecia. ¿Viste? A mí me encantó tu enorme... Tu enorme remo, boludo. Sí, me encantó. Después nos fuimos a ver películas. Después nos decimos, mira, la película favorita sobre el hijo, la novia, la nueve reina y la tostadora valiente. Y no por ese orden. ¿Y qué te gusta Darín? Darín me encanta, me encanta Darín. Bueno, me gustan todos, no sé... ¿Qué más le podemos decir, boludo? Ah, mi color favorito, el marrón. Porque me recuerda a Dulce de Leche, a un marrón también. Y le decimos que tenemos un perrito. ¿Viste? Que son muy de perrito. Le decimos que tenemos un perrito... ¿Y la pregunta en el equipo? ¿El equipo del perrito Racing? Ah, de Racing, somos de Racing. ¿De dónde? De boca. Mirá como me aprieta la mano, dije Racing casi me corta el juez. Bueno, yo soy de boca también, si querés, yo sé, yo no sigo... Bueno, le decimos que tenemos un perrito de Rushing, que le decimos al perrito, cualquiera cosa. Dale. Bueno, vamos a ver, el juez, señor juez. Estamos aquí reunidos, en este juzgado número 42 de tercera instancia, para unir en matrimonio a esta pareja. Procedamos a corroborar la válida de esta relación a ojos de la justicia. Sí, grabar, grabar. Por favor, respondan a la vez a la cuenta de tres. Dale, dale. O sea, dice la pregunta, sí, un, dos, tres, y contestamos al mismo momento para que sepa que acá no hay trampa ni cartón. Dale. ¿Cuál es la comida favorita de Joaquín? Un, dos, tres. El bife, y en un no. ¿Es tipo tres esto o cómo es? Tienes que contestar a la de tres y contestar. Ya no sirve, ya el pueblo le chico a la corona. Perdón, señor juez, perdón. La siguiente. ¿Cómo se llama la madre de Joaquín Castellano? Un, dos, tres. María. Él nunca responde. Es que es muy callado, señoría. Pero él la quiere muchísimo. Sí, la se da. El segundo nombre lo sabe bien. Es la mejor sogra. La mejor sogra que se podría tener. ¿Cuál es el grupo sanguíneo de Joaquín? Un, dos, tres. Positivo. Positivo. Siempre mirando al lado positivo. Sí, boludo. Tengo que venir a reír. ¿Cuál es la afección favorita de Joaquín? La afección. Respondé a tres. Un, dos, tres. Las pajas. Con esta cara de pajero, ¿no? ¿Cómo se llama su mascota? Un, dos, tres. Rössinger. Rössinger. Lo dice bajito, pero lo está diciendo. Rössinger. Vistas las respuestas de los dos cónyuges, en nombre del Estado Español, no puedo dar por válido este matrimonio. Da un besito, por lo menos. No puede besar a la novia. Ahí la hijita. Así que va. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias. Gracias. Un aplauso. Gracias.